Desarrollo productivo. Tienen un minuto cada uno para poder expresarse. Comienza Matías Lámez. La ciudad debate, tiempo. Bueno, la verdad que me llama la atención escuchar a Facundo. Pensaba hablar un poco de desarrollo productivo y tratar de que me entre en este minuto, pero Facundo dice que el problema es la inflación. Recién dije hace un ratito que en el 2019, cuando me tocó debatir acá, el 35% de los porteños ya alquilaba. Veníamos de cuatro años de gobierno de Macri. Tampoco hubo ninguna política. Ya gobernaban la ciudad hace 12. No hubo nada. No lo quieren resolver. No hay voluntad de resolverlo. Sí tienen la voluntad de resolver otros problemas. Este, evidentemente no. Y después quiero hablar, como dije, de desarrollo productivo en el poco tiempo que me quede, porque yo tengo ejemplos muy concretos de esto. Miren, el 10% del empleo de la ciudad de Buenos Aires lo genera la hotelería y la gastronomía. Ese sector pasó la peor crisis de la historia. Ustedes lo saben en la pandemia. ¿Saben qué hizo el gobierno de la ciudad? Nada. El gobierno nacional hizo ATP, hizo Repro, hicimos el previaje. Pregúntenles, ¿saben quién sostuvo el sector? El gobierno nacional. Y les quiero decir otra cosa más. Como bien se dijo mucho acá, la ciudad es una gran productora de conocimiento. Tenemos universidades nacionales, tenemos los mejores laboratorios. Hay que crear una ciencia de ciencia y tecnología para generar valor agregado en las exportaciones de la ciudad. Tiempo. Gracias, tiempo. Continúa ahora. ¡Gracias!